Música Tú te divertirás Niños, niñas, ¿escuchan ese piano feliz? Es la gatita Matiz Música ¿Les gustó? Sí, ahora viene Ratín con su violín Música Y ese rítmico tambor Sí, es el zorrotón Vamos todos juntos A vivir esta aventura Descubrir en este viaje El maravilloso mundo de la música Mi orquesta en la casa Jugarás y cantarás Mi orquesta en la casa Saltarás y bailarás Mi orquesta en la casa Jugarás y cantarás Mi orquesta en la casa Tú te divertirás Mira, Ratín, conseguí un cartel en el bosque que dice que buscan director o directora de la orquesta de los animales. ¡Ese siempre ha sido tu sueño! ¿En verdad, Ratín? ¿Es tu sueño ser directora de orquesta? Sí, desde pequeñita siempre quise ser la persona encargada de dirigir a todos los músicos de la orquesta De hecho, admiro mucho a Arturo Toscanini ¿A quién? ¡Uy, Ratini! ¡Inventa a Muchichini! ¡Ja, ja, ja! Y ahora está hablando Todini y Conini Preguntémosle a la Enciclopedia Mágica quién fue Arturo Toscanini Arturo Toscanini fue un italiano famosísimo Considerado como el más grande director de orquesta de su época y del siglo XX Muy buen dato, Enciclopedia Bueno, Ratini Yo creo que eso de ser director de orquesta no debe ser muy difícil Sí, al final lo único que hay que hacer es pararse delante de muchos músicos Y mover las manos así, así, para allá, para allá, ¿cierto? No, Tom Ser director de orquesta es muy importante Él cumple una función muy, muy, muy especial Y aparte se tiene que aprender toda la canción para poder dirigir Sí, además, yo no soy Arturo Toscanini No parlo italiano Me falta experiencia Recién que estoy aprendiendo Pero, Ratín, ¿quieres postular? Sí, pero me da mucho miedo ¿Y miedo a qué? A no quedar seleccionada A ver, ¿y cuáles son los requisitos para postular? A ver, veamos Aquí dice Pueden postular todos los músicos interesados Y que tengan ganas de aprender Entonces yo sí puedo postular Porque estoy interesada y tengo muchísimas ganas de aprender Sí, es una gran oportunidad Y nosotros te podemos ayudar a practicar Si eso de ser director de orquesta no debe necesitar nada de estudio, mira Claro que sí, Tom Hay que estudiar mucho Pero, ¿me podrían ayudar? Sí, vamos a ensayar Ya, yo tomaré el rol de directora de orquesta Daré las indicaciones y ustedes me seguirán ¿Cómo me veo? Muy bien, directora Ratín ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Ustedes van a tocar Ah, verdad Yo marcaré un, dos Ya, ya, paren, 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 paren No se escuchaba bien No se entendía nada Ratín, pero yo siempre te miré Ah, yo en realidad no te miré Es que estaba concentrado en mi instrumento Ustedes lo hicieron muy bien Pero por separado En la orquesta es muy importante el trabajo en equipo Tienen que mirarse entre ustedes Y además, seguir mis indicaciones Disculpa, Ratín Ahora sí te vamos a mirar Ya Pero antes deben aprender este movimiento que se llama batidos Un, dos Un, dos Repítanlo conmigo para que practiquen Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Muy bien Ahora sí ¿Están listos? Sí Ya Parece que nos equivocamos Los engañé Tienen que prestar atención Ahora sí Una vez más Ya Atentos Sí Sí Ya Ay, Ratín Estaba muy concentrada Eres muy graciosa Ya, ya Ahora sí Seriamente Un, dos Muy bien ¡Guau! Ahora sí que se escuchó bien Creo que ya entendí cuál es el rol de una directora Sí Y pude escucharte todo mientras tocabas Y pude mirar a la directora de orquesta Ratín y la graciosini ¡Ja, ja, ja! Muy bien Oye, Ratín Y si contamos a cuatro ¿Les parece? Esto se llama batido de cuatro Un, dos Tres Cuatro Pero tengo una idea Mientras que marcamos el batido de cuatro Ustedes en sus casas Acompañarán a la gatita Matiz Aplaudiendo en el primer tiempo Lo sabrán porque yo bajaré mis manos ¿Preparados? ¡Sí! Un, dos, tres, cuatro Muy bien Y como futura directora de orquesta Les tengo un desafío Matiz, tú tocarás el piano Y Tom tocará la percusión ¡Ya estoy listo! Y ustedes en casa, amigos Van a saltar cuando escuchen el primer tiempo Los ayudará nuestro amigo Arturo Toscanini ¡Suscríbete! Muy bien Salió excelente Te felicito, Ratín Muy bien, Ratín ¿Viste? Tienes que confiar siempre en tus capacidades Y siempre luchar por tus sueños ¿Y ustedes creen que podré ser una futura directora de orquesta? Pero claro, Ratín Solo debes practicar para alcanzar tus metas Ya, entonces postularé para ser la futura directora de la orquesta de los animalitos Oye, Ratín Con Tom, te tenemos un regalo Mira Esto se llama batuta Este pequeño palito sirve para dirigir las obras ¡Qué linda es esta batuta! Es un gran regalo Esto me servirá para dirigir a la orquesta de los animalitos Muchas gracias por su ayuda, amigos Me siento muy feliz y emocionada Gracias por compartir esta gran amistad Y seguiremos aprendiendo muchas cosas a través de la música Y recuerden Soy Tom Soy Matiz Soy Ratín Y juntos somos Mi orquesta en la casa Después de tanta diversión Nos vamos a descansar Que solo un hasta luego Nos volveremos a encontrar Ahora decimos chao Chao, chao, chao Lo haremos con nuestras manos Se las vamos a mostrar Dame una mano, dame la otra Las movemos hacia los lados Tom Ratín Matiz Les dicen chao, chao, chao ¿Por qué? ¿Por qué? La cosplay La cosplay La scenery Dio Laénom Dio El beavic